Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de misión VGC, en otro de nuestros clásicos análisis, en esta ocasión analizaremos los stats de VGC de enero, porque los de febrero aún no han salido y como no lo había hecho, pues vamos a analizarlo un poco. Dentro de un par de semanas estarán actualizadas y tendremos que hacer un repaso, pero quería un poco ver como se había, así podemos al menos también comparar un poco, recordemos que todo esto es sobre papel y cada uno juega también lo que quiere y también en cada localidad, los premiers locales, hay una tendencia u otra dependiendo de más o menos lo que se ve. Aún así, pues vamos a ver en general, puesto que en Showdown puede jugar cualquier persona, en cualquier lado del mundo, así que bueno, vamos a ver para empezar los 10 primeros y luego vamos bajando un poco, los veremos, tengo abierta al lado, una pestaña también para analizar los sets, es algo que hacía con looks, pero bueno, hoy lo voy a hacer yo solo, así que bueno, vemos como top principal era algo que ya se veía venir, todo el mundo lo sabe y cuando empezó el meta, que mucha gente decía Rayquaza, Rayquaza, pero obviamente Groudon se ha mantenido en esa primera posición, aunque dependiendo del momento se jugaba de una forma u otra. Vamos a ver, tenemos aquí, vale, no sé si os perdáis con tanta letra y tal, vale, pero bueno, tenemos algo que se juega, vale, se suele jugar Timid, sin problema, lo cual cabe destacar pues que la tendencia es no usarlo más, más que Trick Room, usarlo de forma ofensiva, quizás con Tailwind, también hay alguna pequeña gente que la usa Modest, vale, pero la mayoría Timid, así que vemos que al ser miedosa aumenta la velocidad y baja el ataque, así que se decantan por el lado especial de Groudon, cosa que también se veía venir, aunque bueno, al principio la verdad de decir que yo no había probado nunca Groudon en este tipo de metas y pensaba que sería físico, seguramente más de uno lo habría pensado, y me tengo que decir que me equivocaba, porque el Move Pool de especial es mucho mejor, como vamos a verlo, protección, como siempre, es VGC, vale, o sea, que vais a esperar, y luego está pues, eh, estallido, tierra viva, luego también gente que se decanta por filo del abismo, se llama, me parece, guau, me parece que lo he dicho bien y todo, y bueno, luego está lanzallamas, eh, yo prefiero llamarada, pero quizás porque, eh, bueno, ese 85% es cierto que a veces te puede fallar, y en VGC, bueno, en todo, en general, pero recordemos que en VGC si fallas un golpe te puede condenar la partida, mucho más que en individual, que también fallar un golpe puede ser decisivo, pero en VGC son partidas rápidas, son partidas ágiles, un crítico, una fallada puede, eh, puede decantar mucho, y lanzallamas, eh, como veis, tiene un porcentaje mucho más alto que, bueno, en este caso, el caso es verdad, he dicho llamarada, quería decir sofoco, mucho mejor sofoco, eh, la verdad es que, eh, aunque tenga precisión, o sea, menos precisión y tiene más potencia, tenemos también llamarada, a, eh, se, va, se decanta más a un juego más seguro, al fin y al cabo, se busca no fallar, ¿sabes? Entonces, lanzallamas, a no ser que te hagan, yo que sé, destello, porque, vete tú a saber, no va a fallar, ¿vale? Entonces, es un golpe seguro, menos potente, pero bueno, con el sol y por stab del Groudon Primigenio que vemos, que es un, es un cien por cien del retor, ¿vale? Eso significa que, nadie lo jugó, ¿vale? Sin es, sin él, solamente veremos, a... Mira, Cangas Canita, pues ya me sorprende, eh, porque, eh, muchas veces vemos el noventa y nueve por ciento, ¿sabes? Pero bueno, el cien por cien, así que todo el mundo lo usó con eso y nadie se le ocurrió usar otra cosa, y es que es lógico. Luego, pues ya hay más cosas, sustituto, danza espada, en los premios, al menos aquí, en Barcelona, se han visto bastante lo del danza espada, los sustitutos ya no, pero se han visto bastante el danza espada, eh, pero bueno, esto, recordemos que es una generalización y seguramente en vuestras localidades o donde vayáis a jugar los torneos, eh, vaya a haber una tendencia u otra, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Así que, bueno, eh, esa velocidad le va bien, eh, poca gente lo usa Modest, ¿vale? Puede ser también, pensar, pues, Modest, Viento Afín, pues, casi nadie lo juega, y bueno, la tendencia, pues, Stimit, con los cuatro EPS, Defensa Especial, así que, bueno, todo esto puede ir conjunto. Vamos a ver el segundo Pokémon, eh, vemos que ha estado, pues, de la mitad de los equipos llevaba a Garoudon, y vemos que el segundo es Kangaskhan, Mega Kangaskhan. Así que, yo voy a decir, ¿qué novedad? Pero es que no lo es. Ah, la tendencia es con Double H, eh, a mí me gusta más con Return en este meta, y Power Up Punch, no sé, por algún motivo. Antes me gustaba en 2015 usarlo con Low Kick y Double H, pero no sé, en este meta a mí me gusta usarlo con Power Up Punch y Return otra vez, igual que en 2014, pero bueno, no sé, esto es, eh, eh, depende de la persona, eh, Double H, pues, seguramente será por hacer kill a Kyogre, a Cherneas, que esos no tienen defensa y te los cargas, aunque sí es cierto que se están jugando Jolly, por eso me gusta más el, el Return Power Up Punch, porque la tendencia a jugar Kangaskhan Jolly, la tenemos aquí, ¿vale? Antes se jugaba muy bulky, ahora incluso, bueno, vemos que hay un Set Jolly bulky, incluso en, 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 en PS, ataque, defensa, ¿vale? En defensa eso no me salía. Entonces, eh, como la tendencia es ser más rápido, eh, me gusta más Return y Power Up Punch, pero bueno, que Double H y Low Kick lo petan, ¿vale? Y Double H te vas a fulminar a, a, a todos esos que he dicho antes, te los vas a, a violar. Mega, obviamente, aunque aquí no muestra cuál es la habilidad que se suele usar con el Kangaskhan normal, cosa que no me gusta, porque antes lo ponía y ahora no sé por qué no, porque claro, el Mega Kangaskhan solo puede tener una habilidad, pero el Kangaskhan tiene más de una y las, y son útiles, tanto el foco interno como el intrépido, eran, son buenas habilidades y pueden servir. Había tendencia a jugar más, eh, intrépido antes, pero bueno, en esta meta se ha visto más foco interno, me parece. Al menos me ha parecido verlo, eh, así por encima, viendo equipos de gente, luego puede ser que sea lo contrario, y que yo me haya hecho una suposición errónea, viendo, porque, viendo, yo que sé, eh, 10 gatos negros, no significa que todos los gatos sean negros, y a lo mejor hay 10 gatos negros, todos los que te cruzas son negros, y en realidad es un 1%, por así decirlo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Por eso tampoco me gusta especular mucho, y por eso los stats son muy importantes, porque una cosa es lo que tú juegas, y puedes ver una tendencia más o menos, pero lo que tú juegas no es ni mucho menos ni 1% de lo que hay en todo, porque hay, eh, miles de combates, y tú juegas solo un pequeño porcentaje, entonces, por eso, revisar los stats es importantísimo. Luego, Cherneas, como no, ¿vale? Cherneas va bien con Glowdon, Cherneas va bien con Kyogre, o sea, Cherneas va bien con todo el mundo, ¿vale? Y no creo que vaya a haber ninguna novedad, ¿vale? Cherneas va a ser estándar, Power Gem, Power Air, digo, Power Gem, ¿vale? Power Gem es un ataque. Timid, siempre, full velocidad, se busca, bueno, este set seguramente sería para aguantar algo, y bueno, este es el set estándar, luego con Grasnot para Kyogre, porque no tiene defensa el Kyogre, bueno, a ver si tiene defensa, quiero decir que tiene menos defensa que defensa especial, y nada, como pega con un ataque especial, pero pega la de, bueno, y... Espera, ¿qué coño, no? No pega, a ver, a ver, a ver, a ver, no pega la... No, no es físico Grasnot, ¿qué estoy diciendo? Es físico, vale, es que me estoy confundiendo, porque va con peso, y es físico de... o sea, es especial de contacto, pero no es físico Grasnot, vale, perdón, vale, que yo, o sea, que no es lo mismo, es contacto pero especial, ¿vale? Madre mía, tío, que no es lo mismo. Bueno, que da igual, ¿vale? Que pegas mucho, y además, como el... tienen el peso y tal, es mejor que ataques eléctricos, aunque el trueno me parece que no aprende el Cherneas Rayo, me parece que sí, pero es mejor Grasnot por el peso y tal, y bueno, lo demás son movimientos... otros movimientos, a mí me gusta mucho este set, es el que yo uso, pero bueno, podéis sustituir Grasnot, o sea, podéis meter Grasnot perfectamente, y bueno, pobre, obviamente, por el Geomancy. Aquí de momento, las habilidades, como vemos, que todas son las mismas, no hay ningún problema. Luego está Kyogre Primal, que por cierto, aquí nos pone Primal, entonces, por ahí está Kyogre Normal. He de suponer que sí, ¿no? Control F, Kyogre. Vale, sí. O sea, aquí tenemos los Kyogres que se juegan Normal, y los... entonces pondrá 100% el Kyogre Primal, ¿no? Igual que el Mega Kangaskhan, porque los han dividido, cosa que no me gusta que hagan, porque el Pokémon es el mismo, pero bueno, está dividido, así que bueno, vamos a ver al Kyogre Primal, que será el siguiente. Obviamente pone 100% porque están divididos como si fuesen dos Pokémon diferentes, ¿vale? Claro, al ser Mega Kangaskhan, entonces siempre será Mega Kangaskhan, y son al 100% de las veces, porque no puede ser otra cosa. Así que bueno, vamos a ver a Kyogre, madre mía, también uno de los tops, los Ubers más usados, Groudon, Kyogre y Cherneas. Es que, bueno, incluso Doble Primal, ¿sabes? Se usa, eso está chetadísimo. Doble Primal... yo incluso he llegado a ver Doble Primal y Doble Mega. O sea, eso ya fue una locura. Pero bueno, Kyogre... muy estándar, la verdad. Escaldar, ¿vale? Remarcarlo. Hay gente que lo usa con escaldar, por el mismo hecho que yo he comentado por el lanzallamas de Groudon. Original Pulse, que es uno de los movimientos estrella de Kyogre, porque pega a los dos por ataque especial, ¿vale? Que Kyogre... a ver, Kyogre es muy bueno en ataque especial, y Groudon, pues, bueno, en ataque, pero se usa más en ataque especial, porque, bueno, por sus ataques que tiene, ¿no? Pero no se usa tanto el Precipitate Blade, porque tiene tierra viva. Pero Kyogre, si tiene el Original Pulse de ataque especial, y no te pegas a ti mismo, como, bueno, el Filo del Abismo no te pegas a ti mismo, pero bueno, como acabo de decir, ¿vale? Pero, teniendo Salpicar, que también pega solo los dos, ¿vale? Hay gente que se decanta por escaldar, por eso de la precisión. Aunque, si es cierto que la tendencia es masa por el Original Pulse, pues vemos también una pequeña tendencia que va por el escaldar, y totalmente respetable y muy inteligente, la verdad. Aunque, si es cierto que yo, quizás me decantaría más por el Original Pulse, te puede fallar en un momento clave y darte la partida. Entonces, teniendo Salpicar, que es el movimiento doble, tampoco es una tontería meter escaldar, ¿no? Ahí está. Y luego Trueno, por la lluvia, Protect, Rayo Hielo, nada que destacar realmente. Lo que sí que vamos a destacar son los sets, que está Timid Modest, Timid Modest, Quiet Modest, vale, esto es para Trick Room, ¿vale? No hay más, porque baja la velocidad, un 4%, así que los Timid, más velocidad, más ataque especial, y los Modest, más PS, y bueno, y esto será para hospedear a alguien, ahora mismo no tengo, como no tengo la velocidad exacta cual es, pero seguramente será para hospedear un poco en concreto, quizás los base 70 puede ser, lo digo de memoria, no lo sé, ¿vale? Podría ser. Entonces, la tendencia, pues es esa, Timid, full velocidad, full ataque especial, este también, pero los PS van cambiados, y los Modest estándar, que no van al 252, 252, sino que van a un poco de velocidad para el hospedeo, y aquí incluso no llevan velocidad, incluso podría ser, bueno, me sorprendería que ser Modest por Trick Room, porque, bueno, siempre se busca menos velocidad, teniendo en cuenta que muchas veces buscamos activar el Clima Segundo para que se quede, entonces, no me acaba de quedar muy claro, está claro que estos EPS son para resistir cosas en concreto, porque lleva PS, o sea, lleva PS y defensa, es un set muy bulky, Modest, con algunos EPS en ataque especial, porque, bueno, ya de por sí pega muchísimo con la UP pre-stab, pues ya ni te cuento, ¿no? Y luego, pues, Modest, una versión quizás un poco más ofensiva, muchos más EPS en ataque especial, y unos EPS en velocidad para hospedear quizás otros Kyogres con 16, con 8, no sé, no lo sé, cosas más raras se han visto, yo era el primero que le ponía 28 EPS en Kangaskhan en velocidad el año pasado para hospedar a los que llevaban 20, incluso, conozco a alguien que le puso más EPS incluso, para hospedar a mí, por ejemplo, qué cabrón. Luego tenemos otro Mega, ¿vale? Todos de momento, hasta que no lleguemos al Talon, Flemas, que es el sexto, son Megas y Primals, ¿vale? Bueno, Ubers, pero Primals, y Cherneas, que está chetadísimo. ¡Megasalamens! ¡Megasalamens! A ver, ya os digo, ¿vale?, que el Salamens que se usa es el de intimidación, porque, bueno, intimidas, básicamente, y viendo un poco por encima veis que Milotic ha desaparecido, no se usa Milotic, porque prácticamente no hay Pokémon con intimidación, antes había muchísimos más, los Pokémon que, bueno, ahora también, los Pokémon que antes se intimidaban continuar estando por ahí, ¿vale?, que son Mence, Landorus, pero, claro, Landorus, Cerrian ha bajado, el Salamens también ha bajado, entonces, Milotic en este meta no tiene cabida, porque el Pokémon de agua, por excelencia, es Kyogre, y, básicamente, en tu equipo casi siempre llevarás o Groudon, o Kyogre, o Rayquaza, ¿vale? O sea, esto es prácticamente siempre vas a tener, y, bueno, Rayquaza no es un problema, porque, al fin y al cabo, no te rompe el clima, por así decirlo, porque no eres inmune a los ataques de agua, pero si llevas a Kyogre, es una tontería llevar a Milotic, y si llevas a Groudon, a no ser que llevas doble Primal, es una tontería llevar un pocón de agua, entonces, Milotic, en este meta, no tiene sentido, en absoluto, por eso no lo veis ni por aquí, ¿sabes?, o sea, lo podemos ir a comprobar dónde está, Milotic está a tomar por culo, 124, ¿vale?, o sea, imaginad lo que ha bajado, mira, Charizard también ha bajado, mirad lo que ha bajado, pero, bueno, se tiene que entender el contexto, obviamente. Así que, bueno, vamos a ver a Menze, la versión estándar, no me extraña, continúa siendo la misma, Draco Meteor, ¿vale?, antes no se usaba, el set era, era Protec, Hiperbolce, Double H, incluso Tailwind, algún ataque de tipo fuego, al principio del meta 2015 se usaba con Danza Dragón, pero se dejó de usar, así que, bueno, ha vuelto Draco Meteor, yo no vi mucho Draco Meteor en el meta pasado, y si se usa Draco Meteor ahora es porque está Rayquaza, ¿vale?, entonces metes un Draco Meteor, y me parece que es One Hit KO el Mega Menze, además se usa Full Speed para hospedearlo, ahora mismo no tengo las velocidades, eh... a ver, Menze es 120, pero Mega Rayquaza, no sé qué velocidad es, eh... os lo digo en un segundo, que lo tengo, bueno, no lo tengo por aquí, pero lo puedo buscar, ¿vale?, así, eh... con el móvil, Serebi, Mega Rayquaza, ¿vale?, lo quiero saber para contextualizar, ahora no sé, o sea, de memoria no sé qué velocidad tiene, porque no he jugado mucho ahora, yo no he jugado mucho a Mega Rayquaza, me decanto más por los otros primal, y, a ver, Mega Stats, y tiene 115, ¿vale?, entonces sí, eh... si no me equivoco, Mega Rayquaza, o sea, Mega Salamence tiene 120, os lo voy a decir ahora, Mega Salamence... Ence, vale, pero bueno, el Draco Meteor, aunque no lo hospedéis por eso, ¿vale?, eh... para hospedear al... o sea, para matar a Rayquaza, y seguro, bueno, eso se tendría que calcular, sí, 120, efectivamente, lo decía de memoria, pero os lo he confirmado, eh... esto, vale, se usa... antes habían sets defensivos para aguantar Hidden Powers, algún rayo hielo, quizás de Cresselia, eh... pero ahora, eh... tú buscas pegar a ese Rayquaza, ¿vale?, por eso se usa Mega Salamence, porque es más rápido que Rayquaza, básicamente, es decir que Mega Rayquaza tiene el clima, ese pseudo clima, como le quieras llamar, la ráfaga delta, que le hace que no le peguen tantos super efectivos, pero el Draco Meteor no le ignora porque, o sea, no, no le baja porque son de tipo volador, pero el tipo dragón continúa siendo super efectivo, y el Mega Mence lo destruye, seguro que es one hit, ¿vale? Así que, Timid, y bueno, y este, los Naive, vale, Timid, eh... sobre todo para Hyper Voice y... y Draco Meteor, seguramente los Timid no llevarán, eh... Double H, quizás si verán Flamethrower, incluso Tiger Wind, para... no perder potencia en el ataque, ¿no? Todos los Naive son... eh... y Hasty, ¿vale?, que uno que es que aumenta el ataque especial y baja la defensa y el otro la defensa especial, así que depende de lo que quieras, esto va a poder ir todo junto al set de Hyper Voice y Double H, que se ha vuelto estándar, y ya era estándar antes y ahora continúa siéndolo, ¿vale?, porque con el Airliate y tal, pegas mucho. Incluso tienes Draco Meteor, te bajas el ataque especial y luego metes el Double H, ¿sabes? Entonces, es que... ahora es que ahora es incluso más beneficioso que antes, que ya lo era mucho, pero ahora lo es más, ¿vale? Ahora lo es mucho más. Así que, bueno, nos alejamos ya de los Megas y Primals, bueno, Primals no hay dos, bueno... Y nos entramos ya en el lado oscuro de la luna, ¿no? Es Margel, es Margel que, por cierto, está ahí... 32%, madre mía, el es Margel, que... se lo han olvidado porque ahí está Talon... Ah, no, porque yo me he saltado a Talon, vale, sexto... vale, porque yo como tenía aquí pensaba que... vale, vale, nos saltemos cosas, vamos por orden. Talon Flemas ha subido y mucho el uso de Talon Flame. ¿Y por qué ha subido mucho el uso de Talon Flame? Pues, vamos a analizarlo y vamos a entender, porque por eso tenemos todo esto, analizando las cosas es como se entienden, ¿vale? Porque alguna gente dirá, no entiendo por qué se usa Talon... bueno, pues, para entenderlo estamos aquí analizándolo, por eso estamos analizándolo para entenderlo. A ver... primero... Gallywings, ¿vale? O sea, esto es obligatorio, ¿vale? Flamebody es troll, ¿vale? Es algún fumado que diga, vamos a probar. No, Gallywings. Gallywings siempre, a las vent naval, para el Bravebeard y el Tailwind, ¿vale? No hay más, ¿vale? No tiene más ataques de este poblador que le pueden servir, sí, el Acrobat... Acrobatics, pero... Acróbata, pero bueno, nada, nada, nada. Nada, nada, Gallywings, ¿vale? Y bueno, el set estándar es Lifehorn para pegar con Bravebeard, pensad que hay Pokémon que no tienen mucha defensa como Cherneas y Kyogre. No sé si es Kill, pero, desde luego, Indiferentes no los va a dejar, ¿vale? O sea, los vas a pegar. Y veis que se usa Adamant, así que... porque la velocidad realmente no le importa, ¿vale? O sea, tú lo que quieres, mira, vamos a verlo. Bueno, aparte del Fairblitz, que esto no pega por prioridad, tienes Bravebeard y Tailwind, que ya los pegas por prioridad por tu habilidad. Y luego tienes Quickguard, que tiene prioridad. Tienes Protec, que tiene prioridad. Y luego, los otros movimientos no son tan usados. Taunt, yo quizás lo recomendaría con el set veloz, el Jolly. Y, seguramente, muchos de los Jolly llevan Taunt, o los que llevan Taunt llevan Jolly, ¿vale? Y bueno, ya, Swords Dance, pero esto ya lo encuentro mucha locura. Tailwind. En esta meta vemos que los Pokémon que se usan más no son gran cosa, aparte de velocidad, quiero decir. Aparte de Mence, vemos que los cinco primeros no tienen casi nada de velocidad, el más rápido es Kangaskhan, y es base 100. Y luego, si vamos bajando, Smargel no tiene velocidad, Xceler no tiene, Frazor no tiene. Y luego vemos a Crobat, que hace más o menos lo que Talonframe, pero un poco diferente. Tenemos a Mungus, que no tiene velocidad, Andoros no tiene. O sea, los que tienen son los supports, o son contados, ¿vale? Entonces, como vemos que no es un meta muy rápido, Tailwind, y que ya, o sea, siempre se ha usado mucho Tailwind. Pero Tailwind y Trick Room, pues, ganan más potencial, ¿no? Entonces, el Tailwind por excelencia siempre es Talonframe. Entonces, como ha surgido esa necesidad de poner el Tailwind, como el que lo pone por excelencia es Talonframe, pues ha subido Talonframe. Además, Talonframe tiene Quick Guard para Fake Out, de Kangaskhan, un Fake Out de Smargel. El, eh, que Fake Out más hay, en el top de los usados, solo esos. Pero bueno, movimientos prioritarios, Sacker Punch, de, de, del, de, ya lo diré, de, del Kangaskhan, ¿vale? Está también el, coño, el otro, otro Talon, ¿sabes? El otro Talon también tiene ataques prioritarios, ¿sabes? Está Zundurus, que, bueno, aunque ha bajado, está por aquí. Está Winsicott, está Leopard, todo lo mete prioritario. Muchas cosas hay prioritarias. Así que, eh, un Quick Guard más, eh, Tailwind, que es ese Talon, eh, le viene muy bien. Además, como no hay tantos avalanchas, como antes, había, antes había spam de avalanchas, mirad dónde está el Andorrus, ¿vale? Algún Groudon lleva avalancha, pero, si vamos arriba, vemos que el, el ataque de avalancha ni sale, o sea, imaginad. Y muy poca gente usa avalancha. Ah, coño, coño, sí, está aquí. Eh, ciego, digo. Bueno, yo no recomiendo usar avalancha, porque, en los tops usados, sí, bueno, contra los Crobats y Talon, sí. Pero, contra los demás, eh, incluso, no sé, yo hasta lo pondría en Zenpower, pero no le voy a poner. Sí, es cierto que te dan problemas otros Pokémon, pero es que con avalancha no matas a Mega Salamence, porque tiene mucha defensa. O sea, entonces, eso es justo de cada uno, ¿vale? Eh, como Groudon está rápido tampoco el Fringeo lo vas a meter, a no ser que esté el Tailwind puesto. Entonces, yo creo que avalancha no es muy buen movimiento para Groudon. Entonces, como, bueno, eso ya cada uno, si lo queréis usar, pues si os va bien, ahí está, ¿no? Pero, bueno, eh, como Landorus es el primer Pokémon, para así decirlo, que es muy estándar usarlo a avalancha, y luego nos tenemos que ir muy abajo para ver otro, entonces, realmente, al menos por el avalancha, no es un problema el Talon. Si es cierto que está Kiogre, y el Kiogre le destruye de un ataque de tipo agua. Y, bueno, y mil cosas más, el Double H, mmm. Pero, bueno, por eso tenemos el Breedbeard, más el Gale Wings y el Life Orb, para pegar un huevo. Pero, Lumberry, para Onda Estrueno, ¿vale? Para que no lo paralicen. Y luego ya, Stealthy Choice Band, que también está por ahí, y todo para meter más con el Breedbeard. La intención es meter con el Breedbeard, te quitas mucho tú con el daño de retroceso, pero pega mucho. Y son Pokémon que no tienen tanta defensa, al fin y al cabo, algunos, no como he comentado. Bueno, Groudon sí, ¿no? Pero bueno. Luego, a ver, hemos comentado al Talon Flemas. Vamos a, ahora sí, por el lado oscuro de la luna, Smargel. Siempre más o menos, había cuatro personas que usaban Smargel en cada meta. Y era un Pokémon que no terminaba de cuajar, pero ahora sí. Ahora sí ha llegado, top 6, 7. Entonces, veremos el mes siguiente si ha bajado. Lo dudo mucho, Smargel en este meta es muy bueno. Cuanto más lento se vuelva el meta, más bueno es Smargel. Por una razón muy sencilla. Smargel tiene el Brecha Negra y es un Pokémon que no es muy rápido. Entonces, cuanto más Pokémon puedas hospedear para meter el Dark Void, mucho mejor. Aparte, Smargel tiene otra cosa por la cual lo hace muy bueno, y es el Transformación. Tener un tercer Uber, tener un tercer Prima, incluso bostearte con Cherneas y meterle un Transformación. Mil y una cosas se pueden hacer, desde activar Intimidaciones otra vez, hasta copiar Stat. Se pueden hacer mil cosas, entonces tienes esto también. Tienes el Follow Me, que bueno, yo creo que hay Pokémon mejor para meter el Follow Me. Bueno, es el segundo movimiento más usado, le puede servir mucho. Bueno, si queréis un Follow Me más... ¿Cómo diré más...? Estoy buscando la palabra más consistente, más sólido, eso, la palabra era sólido. Quizás deberíais mirar TogX, Togetic con Miralevo, Clefairy, Clefairy, Clefairy Ball. Más Clefairy se usa. Entonces, yo me encantaría más por eso, por el Follow Me. Pero bueno, que ahí está y te puede salvar. ¿Sabes? A lo mejor sacrificar Smargel a un movimiento que te da la partida. Es Peaky Shield, pues es mejor que Protect, básicamente. Y Fake Out. Luego está With the War, Transformación, Crafty Shield. ¿Vale? Esto yo lo usé hace bastante tiempo, a principio de meta. Brimea me dijo, coño, llevo un Smargel con Crafty Shield. ¿Qué ataque es Crafty Shield? Pues bueno, yo no sé cómo se llama ese ataque en castellano. Pero es un ataque exclusivo de Clefairy, que lo que hace es que durante ese turno, los dos Pokéons sean inmunes a ataques de estado. ¿Vale? Entonces, ambos Pokéons son inmunes a la mofa. Lo que me parece... Ahora no sé si tiene prioridad o no. Bueno, bueno, lo podéis consultar, ¿vale? Es buen movimiento, puede serviros, ahí está, 16%, es bastante bueno. Luego las Sporas, para los que son pussies y no van a por el Dark Void. Sporas tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que no falla, lo malo es que solo hagas un target. Dark Void puedes dar a los dos, por eso es tan bueno. Porque además es el único Pokémon que puede usarlo, porque Dark Kray es de evento y no se puede usar. Y bueno, luego está Quick Guard y Shirt Cold. Shirt Cold, fría polar para el Shirt Cold Catch y algún troll que dirá, bueno, le pongo y que sea lo que Dios quiera. Smargel, Smargel, Smargel. Y bueno, luego están los dos sets, Sash y Choice Carve. ¿Vale? Choice Carve para meter primer Dark Void. No hay más, ¿vale? Este seguro que lleva Dark Void, transformación y poco más. Y luego está el Focus Sash, que es el hiper estándar por excelencia, para recibir un golpe y ya no me has hecho nada, Dark Void. Y a dormir. Y por habilidades, pues, casi todos, o Beleta o Outtempo. Los que usan Outtempo no es porque es una habilidad de la hostia, es porque Beleta es muy aleatorio y te puede salir mal. A todos nos ha salido, por ejemplo, baja la velocidad o que bajase la precisión, que eso ya es el colmo, ¿sabes? Bajar la precisión con el Dark Void ya te ríes poco. Por eso hay gente que lo usa con Outtempo. Outtempo es más útil que Technician por Smargel. Technician es buena habilidad, pero no con Smargel, es una mierda, con Smargel es purosida. Entonces, por eso Outtempo se usa, ¿vale? Porque a lo mejor hay algún contone o porque Outtempo me parece que es que no te pueden confundir. ¿Puede ser? No. ¿Confundir o es enamorar? No sé, va igual, ¿vale? Ahora no sé cuál, o las dos, no sé. Ah, no, es ritmo propio, ritmo propio, bueno, no, es despiste el enamoramiento, entonces será la confusión. Entonces, como no puede ser confundido, pues bueno, ahí está contra los contoneos. Luego está nuestro buen amigo Super Cresselia, Cresselia 2010, Cresselia 2012, Cresselia 2013, Cresselia 2015 y ahora repite por ahí en los tops en Cresselia 2016. En esta posición número 9, ¿por qué Cresselia está por aquí? Tengo la sensación que en cada meta Cresselia se usa de forma distinta. Porque es tan bueno en tantas cosas que siempre acaba siendo bueno por algo. Bueno, creo que se usa muy parecido en como se usaba en 2010, porque el meta es parecido por los Ubers. Es cierto que no es lo mismo porque hay megas y es muy diferente lo que era en 2010, pero en ese sentido de que hay Ubers, pues, se usa similar. Trick Room, obviamente, es el movimiento más usado en Cresselia, los Trick Rooms. O sea, primero, Cresselia es el Trick Room por excelencia, aunque me parece que hay gente que ha estado spameando Bronzong. Vamos a ver, quizás ha sido más últimamente, así que quizás yo predigo que Bronzong va a subir posiciones respecto a este que es de enero. Pero estoy buscándolo. A ver, Bronzong está 31 y voy a predecir un poco que va a subir. Porque, a ver, no va a estar ahí top, top, pero va a subir, seguro Bronzong va a subir. Porque hace muy parecido con Cresselia, pero tiene, pues, esa lluvia del Kyogre. Tiene muy buena sinergia en ese sentido y tiene giro bola para Cresselia, cosa que Cresselia no tiene. Por eso le diferencia a Bronzong de Cresselia. Lo demás es, sí es cierto, muchas cosas no lo aprende, por eso Cresselia está mucho más arriba que Bronzong. Pero, para toda esa gente que le moleste Cresselia, pues, que sepa que Bronzong puede ser un support, un Trick Roomer también, muy válido también, ¿vale? Así que, bueno, Citrus continúa siendo el objeto más usado, porque es que te curas demasiada vida con Cresselia, porque ya tiene unos peces muy altos. Y luego está la Mental Herb por esos Towns y Lumberry. ¿Para qué? ¿Para Onda Trueno? ¿Para Tóxico? ¿Para Tóxico? ¿Quién usa? ¿Para Willow Wisp? No sé. Y bueno, Rocky Helmet que ha bajado antes se usaba un poco más y Leftovers. Bueno, Citrus y Mental Herb para Towns y para curarte mucho. El set estándar es, we know, we know it, because it's sassy, it's a good world. Sassy, sassy en la primera posición, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinta, en sexta, así que todo el mundo lo usa sassy. Ya está, nos coméis la cabeza. Algunos son para aguantar algunas cosas, algunas para otras, pero bueno, da igual. Ahí tenéis el set estándar. Bueno, la habilidad estándar. A ver. ¡Madre mía! ¡Están ahí! ¡Qué concierto! Que están tocando la guitarra aquí el dado. ¡Madre mía! No sé si lo habéis oído. Bueno, me ha bajado el volumen. Papaluna tocando la guitarra. A ver. Habilidades. Trick Room. Es que el Saber es el Pinkhead Ice Beam. ¿Vale? Ice Beam siempre contra dragones. A veces tienes más prioridad con el Ice Beam que por el Psíquico, porque el Psíquico es más por Stab. Y el Ice Beam es para hacer super efectivos por 4. Landorus, que ahora se ve menos, pero también puede estar por ahí. Salamence. Recuaza, que aunque tiene la habilidad, pues es daño por 2, no por 4. Pero bueno. Psíquico también está por ahí. Menos usado. Gravedad, para no fallar. Esos ataques. Me parece que podría fallar el Precipited Blades, Original Pulse, Brechas Negras. Cosas de esas. Está por ahí, aparte, para quitar las levitaciones. Aunque quizás sería más para Groudon. Porque ya que no es terremoto, es filo del abismo que no te puedas a tu compañero. Da igual que tu Cresselia no levite. Cresselia o... O Bronzong. ¿Vale? Y lo demás, pues ya son meramente circunstanciales. Easy win la velocidad. Magic Quad para esos Brechas Negras para rebotarlos. Se está viendo bastante Magic Quad. Yo lo he visto últimamente. No es un minuto que acaba de triunfar. Pero está allí. Y esas Brechas Negras no te los comes. Con eso vas sobradísimo. Y bueno, luego está Onda Trueno, Moonlight, Six Shock. Bueno. Six Shock alternativa de Psíquico. Ahora se ve más Psíquico. Depende de lo que se use. Si lo que se usa es más defensivo físico, se usa más Psíquico. Y si se usa más defensivo especial, se usa Psyshock. No hay más. ¿Vale? Ahora con tanto Groudon que hay, pues mucho mejor Psíquico. Desde luego. Y luego, pues eso. Todos son movimientos de support prácticamente para pegar Psíquico, Rayo Hielo y Six Shock como alternativa de Psíquico. Tampoco es un poco en que lo vayas a usar mucho para pegar. De hecho, no hay ni el set de Expert Belt porque ya es absurdo. Antes tenía algún sentido. Antes en la meta anterior. Y bueno, ya hace algunas metas. En 2013, 2012. Aún se podía ver Cresselia con Expert Belt porque Seasor se usaba. Y entonces, ese Hidden Power Fire con Expert Belt metía mucho. Pero bueno, ahora ya no tiene sentido. Ver metas pasados aquí no lo necesitamos para entender esto. Así que bueno. Acabamos de analizar a Cress. Que dicho noveno era octavo, por cierto. Y nuestro buen amigo Ferrozorn. Yo lo empecé a spamear mucho al principio de meta. Porque vi que Ferrozorn iba a ser la clave en este meta. Sí es cierto que obviamente Groudon lo destruye de un ataque. Pero, si no paráis a pensar. El combo de Kyogre más un poco de acero. Que vienen de ser o Mawil o Ferrozorn. Funciona muy bien. Y de hecho, vemos que Mawil ha subido hasta esta... Quinta, no, quinceava. Bueno, no sé cómo se llama. Quinceava, sí, quinceava. Bueno, posición número quince. Veremos si se mantiene. Porque últimamente no he visto tantos Mawil. Pero, bueno, a principio estaba muy roto el set. Usaba mucha gente el set de Mawil y Kyogre. Pero, bueno, no sé si continuará tan arriba. O si otros megas como Kangaskhan y Salamence. Y Salamence y Rayquaza, que también es mega al fin y al cabo. No se ponen demasiado por delante. Y Mawil acaba terminando. Pero, bueno, hacen buena combinación. Pero Rayogre, ¿vale? En la comisión de Kyogre y Rayquaza. Va muy bien. Y el Rayquaza Mega, pues... O sea, Mega Rayquaza, ¿vale? Entonces, ya tienes el slot del Mega gastado, ¿vale? Ok, bueno. Sí es cierto que hay equipos que usan Kangaskhan y Salamence. Los dos Megas. Pero, bueno. Últimamente se ven más doble Mega. Pero, bueno, Ferzor. Brave siempre para esos Trick Room. Para pegar más con Giro Bola. Sobre todo, sobre todo, ¿vale? Para pegar más con el Giro Bola. He hecho primero el Trick Room, pero realmente es más para el Giro Bola. Y, bueno. El set estándar de toda la vida. Set estándar en 2014, en 2015, en 2016. En cualquier meta. Da igual. El set es el mismo, ¿vale? Algún pirado que le pone Knock Off o Onda Trueno. He visto alguno con Onda Trueno, pero no es lo habitual. Estos cuatro movimientos son la hostia. Son demasiado buenos. Y Ferzor. A no ser que le pongan algo muy bueno. Siempre que se vaya a usar en un VGC, se va a usar con estos cuatro movimientos. Porque es que realmente no necesita nada más. Es muy bueno así como es. Igual que el Among Us. Siempre se usa con casi siempre los cuatro mismos movimientos. Alguno, pues, le pone otro ataque. Pero habitualmente se usa con los mismos cuatro movimientos. Ferzor. De hecho, aún más. Porque algún Among Us tiene algún otro movimiento. Ferzor. Aún más con esos cuatro movimientos. Y le van que ni pintado. Habiendo tantas cosas como Rayquaza. O Kyogre, sobre todo. O Mawile. También, bueno, a Mawile no lo matas, pero él no te toca. Entonces, también está por ahí. A Gislash. No sé cómo se usa. Yo no le he visto casi nada a Gislash. Antes se veía muchísimo más que ahora. Ha bajado también el uso de Gislash. Así que, bueno. Lo he citado porque en el meta anterior se usaba. En el anterior también. Pero, bueno. No veo por aquí a Gislash. Así que... Ah, ahí. 22. Bueno. Se usa bastante menos. Gislash. Pues, lo contéas. Porque el tipo fantasma es daño neutral. Pero, desde luego, no te va a matar rápidamente. Tú puedes hacer Leechate Protect. Y ir desgastándolo. Tampoco te va a matar tan rápidamente. Y luego, pues, con Set de Ferrazor. Pues, esos Leftovers que tanto gustan. Seguido de Lumberry para ese quemado. Rocky Helmet para si piquen físico y que se piquen mucho más. Y luego, lo demás. Yo lo he usado al día con Leftovers. Es lo que más mejor. O sea, lo ves. Algún loco. Que no lo diga con Leechate ni Protect. Y lo llevará con Knock Off y yo qué sé. Otro movimiento. Leftovers, Protect, Leechate. Vale. Y te curas un huevo de vida. Y das mucho cáncer de Sida. De Penes. Anales. Ferrazor hasta ahí. Y luego, pues, bueno. De momento, ya hemos salto 10. Aunque continuaré analizando cosas. Porque la verdad es que... Es que llevamos mucho rato de vídeo. Y aún quedan cosas muy estándar que ver. Pero bueno. Es lo que tienen estos análisis que duran un huevo. Y al final me acabo yendo por las ramas. Esta Mega Rayquaza. Que está en la posición número 17%. Quizás subiera un poco. En las estadísticas que veremos dentro de un par de semanas. Creo que puede subir un par de posiciones Rayquaza. Porque se está viendo más que al principio. La gente ha descubierto que es mucho más bueno. De lo que se pensaba. Porque al principio... Al principio cuando no hubiese el meta. La gente especulaba que Rayquaza iba a ser muy bueno. Luego se vio que no era tanto. A ver que es muy bueno. Pero no le hace sombra a Groudon. Ni de cerca. Pero bueno. Últimamente se está viendo bastante Ray Ogre. Entonces puede ser que esta tendencia haga que Rayquaza suba en los siguientes stats. Lógicamente cuando hagamos siguientes análisis. Como esto ya será muy extenso. A no ser que hayan cosas sorprendentes. No creo que me vaya a enrollar tanto como ahora. Pero bueno. Vemos a Rayquaza. Que bueno. Como es el Mega que puede evolucionar sin Mega Piedra. Puede usarse con cualquier objeto. Los cuatro objetos más usados. Me lo debería venir. Obviamente que son. Life Orb. Focus Sash. Choice Band. Y Lumber. Y de hecho. Hasta yo creo que hasta. Otro objeto no le diría bien. Estos cuatro objetos son los claves con Rayquaza. Son los cuatro que yo pensé cuando dijeron. O sea cuando dijeron las normas. Pero bueno. El Life Orb acaba siendo decisivo. Para hacer kills. Básicamente. La Focus Sash. Para aguantar ese Draco Meteor. Porque por un lado. Si hemos visto que Salamence puede hacer One Hit Keo a Rayquaza. Porque es más rápido. Lo hospedea el Mega Salamence a Mega Rayquaza. Y lo hace kill con un Draco Meteor. Pues también es cierto que al ver eso. También se usa más el Focus Sash. Para evitar esto. Y matarlo tú. Porque la gente no es tonta. Y si usa Rayquaza. Pues va a decir. Pues bueno. Sabiendo que me pueden matar esto. Si no llevas nada contra Mega Salamence. O llevas poca cosa. O tienes miedo. O X motivo. Pues usas eso. Y ya está. No hay problema. Y luego Choice Bank. Ya para destruir. Y Lumberry para esos Will-O-Wisp. Que no se ven. ¿Vale? Porque en este meta. No hay casi Will-O-Wisp. Incluso ataques residuales de quemar. Erupción. 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 Que es estallido. No puede quemar. Sofoco tampoco puede quemar. Que es lo que usas. El Evite Igno con mucho de Talon. Y no lo vas a lanzar contra un Rayquaza. Hay mucha poca cosa. Como mucho del Fuego Sagrado de Ho-Ho. Y yo creo que antes de eso vas a lanzar un Raybeard. Un pájaro osado. Así que. Como está. Nuestro asqueroso amigo. El Rotom Wash. Que me gustaría ver donde ha quedado. Nuestra leyenda Rotom Wash. Teo de la muerte. Rotom Wash. Mira. Rotom Wash está 82. Madre mía. Si hasta Shedding ya se usa más que Rotom Wash. Ay señor. ¿Quién te vio hoy? ¿Quién te ve ahora? Madre mía. Ay señor. ¿Dónde está ahora? Es un el 14. Meta asqueroso. Y luego se acaba usando más el Rotom Geat. El Metase. Esta versión por ese lado. Pero bueno. Da igual. Rotom Wash fue muy usado en su momento. Y ahora pues ha caído. Así que no hay casi nada de Will-O-Wisp. Luego también es cierto que hay Onda Astrueno. Eso ya es más frecuente. Ese Lumberry es más buscado por el Onda Truno que por el Will-O-Wisp. Entonces por eso no se usa tanto el Lumberry. Porque no le asusta tanto. Luego. Draco Astent. Obviamente lo tiene que llevar sí o sí. Porque si no no puede mega evolucionar. Y luego vemos como hay Protect, Extreme Speed y Overheat. Que son los movimientos estándar. Overheat. Para hacer kills a los Pokémon de tipo acero. Porque si no lo llevas te comtean básicamente. Y luego pues está Draco Meteor. Para meter un ataque tipo Dragon que destruya. Otro Rayquaza. Otro Salamence. Porque con los otros movimientos no los vas a matar. Waterfall. Para matar al Groudon. Para hacerle One Hit. Y ese Waterfall está solamente para eso. Si es cierto que es usarlo contra Talon. Pero ese Waterfall está pensado obviamente para Groudon. Para nada más. Haces One Kill. Y One Hit que hoy se acaba. Y luego pues están Swords Dance. Para bostearte y pegar con una velocidad de 115. Y destruyen anualmente. Lanza Llamas como sustituto de Overheat. Pero como se usa físico el Rayquaza. El Overheat se usa muchísimo más que Lanza Llamas. Porque aunque te dropee el ataque especial. No te importa porque pegas físico. ¿Vale? Luego Terremoto y Earth Power. Está yo. Pensaría que es mejor Earth Power que Terremoto. Porque pegas a uno. Que sea por ataque especial. Pero en Rayquaza tiene muy buenos stats. Hemos visto por ejemplo el Top 10. Mirad. Veremos por encima algunos Pokémon. Aunque voy a ver a Crobat ahora. Porque es un Pokémon que ha salido. Bueno no ha salido nuevo. Ya existía. Pero que antes no se usaba. Así que vamos a verlo. Y luego voy a comentar un poco por encima. Algunos demás. Porque bueno. Los que llevamos jugando. Pues ya sabemos más o menos. A no ser que haya mucha diferencia. Lo analizaremos un poco por encima. Y no me entretendré. Crobat número 11. ¿No? Sí. Número 11. Inner Focus. ¿Vale? Primero. ¿Qué hace diferente Crobat de Talon? Primero por empezar tiene Inner Focus y Talon no. Así que. Bueno con Talon tienes Protek. Pero con Crobat. Puedes no tirar el Protek el primer turno. Y hacer el Tailwind. El Taunt. Lo que sea. ¿Vale? Ya lo tienes desde el principio. Y por eso se distingue Talon de Talon. De Crobat de Talon. Talon tiene las prioridades de los tipos voladores. Crobat es más rápido que Talon. Pero no tiene prioridad. Esas son las principales diferencias. Después. Bueno. Crobat es más bulky. Porque no tiene tantas debilidades como Talon. En este meta. También es cierto. Luego. Se usa con Loom Berry. Para esas parálisis. Mental Air. Por esos Taunts. Y Citrus Berry. Citrus Berry más secundario. Loom Berry. Para esas parálisis. Me sorprende esa Loom Berry. No hay tantas ondas trueno. Ni tantas cosas. La verdad. Focus S no. Porque además se usa bastante Bulky el Crobat. Se usa con PS. Porque tienes super funk. Así que el ataque te importa una mierda. Yo quizás me decantaría hasta más por el Mental Air. Mira que te digo. Pero bueno. Como las Aisla llevas con otro Pokémon. No te importa tampoco con Crobat. Y bueno. Como veis. Todo a velocidad. Y todo a PS. ¿Por qué? Porque no vas a pegar más con super funk. Y super funk como hace la mitad del daño de la vida del rival. Siempre será un daño fijo. En ese sentido. Será la mitad de la vida que le quede. Así que no te importa el ataque. Y como lo demás es support. No lo vamos a usar de ataque ofensivo. Porque no nos engañemos. Crobat no vale para eso. Vale para supportear. Es muy bueno haciendo lo que hace. Pero para lo demás no vale una mierda. Como algunos supports. Que son buenos en lo que hacen. Y para atacar son una puta mierda. Que por eso está ahí. Tilewind. Para hacer Tilewind. Quick War. Para esos movimientos prioritarios. Lo hemos visto también con Talonflame. Estos dos movimientos son comunes. Y bueno. El Taunt también. Pero Taunt se usa mucho más con Crobat que con Talon. Porque Talon. Si no tienes Pajarosado. En Viteignion te sirve mucho. El Pajarosado también quita mucho. Entonces tienes. Ese movimiento lo tienes abierto. Que aquí. O sea. Este lo tienes abierto. Que no lo puedes meter. Y Talon pues está metido en otra cosa. Taunt aquí. Es mucho mejor que el Taunt de Talon. En mi opinión. Porque además es más rápido que el Talon. Incluso el que sea Full Speed. Es más rápido Crobat. Y luego está Haze. Que es Niebla. O Nieblina. No sé. Haze. Buscadlo. Niebla me parece. ¿Por qué Niebla? Se ha visto mucho Cherneas con Geocontrol. Como habéis visto. Cherneas estaba ahí al top. Que era el top 2. Top 3. Top 3. Vale. Hemos visto. Pokémon que se bostean. Hemos visto este que tiene Dance Espada. Este que puede hacer Power Up Punch. Sobre todo Cherneas que hace el Geocontrol. Que es básicamente por lo que es tan y tan y tan bueno. Hemos visto incluso. Bueno. Talon Frank con Dance Espada era secundario. Hemos visto este con Dance Espada. Aunque tampoco se use mucho. Y más que se pueden bostear. Entonces delante de los bosteos. Sobre todo para el Geocontrol. Vale. Va orientado sobre el Geocontrol. Porque también le puedes. También le puedes sacar uso en alguna otra circunstancia. Tienes esto. Y los cambios de estado. Vuelven a la normalidad. Y quitas ese Geocontrol. Pensad que Geocontrol. Bueno. Poderse hacerse puede hacer mucho. Pero recordemos que solo vas a usarlo una vez. Porque tienes el Power Up. Y te permite hacerlo en un turno. Lanzar un Geocontrol sin el Power Up. Es. A no ser que lo tengas clarísimo. Es una locura máxima. Vale. Y no lo vas a hacer. La mayoría de las veces. El 99% de las veces. No vas a lanzar un Geocontrol. Con. O sea. Habernos gastado el Power Up. Así que bueno. Estas son las diferencias. Entre Crobat y Talonflemas. Cada uno. Pues también los tipos son diferentes. Puede valorar. Cuál le va mejor. ¿No? En cada composición. Luego. Vienen. Viejos amigos. Que son Amungus, Landorus, Zundurus. Vale. Madre mía. Todos acaban en Us. Vamos a verlo por encima. Mirad. El Landorus quizás se usa un poco diferente. Ahora hay más Choice Band. ¿Vale? Por eso quería verlos por encima. Pero no me voy a. No me voy a. Ya lo diré. Ya. No me voy a. A enrollar mucho. Porque son Pokémon que tenemos mucho. Mucho. Vistos ya. Muy vistos. Quiero decir. Choice Band. Se usa mucho más ofensivo. Porque. Se está usando el set de explosión. ¿Vale? O para pegar mucho más. Se busca más ahora pegar que antes. ¿Vale? Porque ahora los combates son. A saco. ¿Vale? Ya no son combates que hay. Eh. Pokémon que aguantan mucho. Ahora vas a reventar. Y. Y. Es más agresivo que nunca este meta. Eh. Entonces. Eh. Se busca o lo más rápido. Que es esto. O lo más. Fuerte. Luego está la Soul B. Que ha bajado. Respecto al año pasado. Y luego pues. Live 4. Focus Ice. Pues bueno. Los movimientos que se usan. Son los mismos. Más o menos. Como. Y con Choice Band. Es como a Soul B. No vas a poner un momento. Protección y tal. Pues los movimientos son los mismos. Luego también Explosion se ha usado. Y bueno. Y lo demás. Se usa bastante estándar. Como no. Está el Rock Slide. Por excelencia. Es el Landorus. Pero bueno. Nada más a comentar. Porque este Pokémon ya lo tenemos muy visto. Como siempre. Para intimidar también. Luego está Zundurus. Nada que decir. ¿Vale? Se usa igual que siempre. Con. Onda Tron, Rayo, Town y Protect. Y Swagger. Bueno. El poder oculto yo lo ha bajado. Porque no hay tantos Pokémon que sean debiles por 4. A hielo. Está el Salamence. Está el Rayquaza. Que además. No es por 4. Porque tiene su habilidad. La Faga Delta. Y ya está. Así que. Baja el uso de Power Eyes. De Hidden Power Eyes. Aumenta Swagger. Aumenta Protect. Y nada más. ¿Vale? Incluso Grass Knot. Para ese Kiogre. Cosa que no lo entiendo. Será para Groudon en todo caso. Perdón. No para Kiogre. Porque tiene Rayo. Y nada. Está. Han bajado. Pero continúan estando más o menos por allí. Y luego. Me he saltado la Mungus. Porque he ido muy rápido. Vale. Lo está la Mungus. Que es otro que he dicho. Si es cierto que en lugar de Giga Drain se usa más Grass Knot. Pues. Haces más daño a Kiogre y a Groudon. Y ya está. Lo demás. Claire Smoke. También ha subido su Utility. Porque al fin y al cabo. Es lo mismo que Niebla. ¿Vale? Claire Smoke es Niebla Clara. Que también. Hace que los stats se reinicien. Vuelvan a la normalidad. Así que para quitar los stats de Geomancy. Igual que. Igual que. O sea sea Niebla con Crobat. Lo que pasa que. Crobat es más rápido. Aún así. Se hace Geomancy. Y la velocidad también la se la sube. Pero bueno. Pero bueno. Siendo un poco de tipo Veneno. Vas a poder aguantar. Un. Un Blast o un Brio Mágico. De ese Cherneas. ¿No? En ese sentido. Pues bueno. Crobat es Veneno también. Así que. Y bueno. Luego ya. Mega Mawild. Que es el set estándar. No hay más. Me hasta. Solo pueden cuatro movimientos. No hay más que comentar. No sabéis todos como funciona. Ataque o Brave. Brave para Trick Room. Ataque para pegar lo máximo. O sea con lluvia. Como podéis imaginar. Y poco más. Bueno. Lo demás. Es que me gustaría comentar muchas cosas. Porque. Se usan también. Pero su uso. Es mucho menor. Aunque. Eh. Sus. Eh. Aunque están por ahí. Me gustaría comentarlo. Pues que. Ya han pasado 50 minutos. Eh. Vamos a veros un poco por encima. Así. Eh. Pero bueno. Lo estudiáis tranquilamente vosotros. Y. Nada más. ¿No? Eh. Winsicott. Mira Winsicott. Dios. Es que es el puto amo. Es que tiene tanta mierda el Winsicott. Que por eso es tan bueno. Otro prankster. ¿Vale? Eh. Los pranksters aquí son muy buenos. Porque. Eh. Los supports. Eh. Eh. Son los supports más rápidos. Porque tienen prioridad. No hay más. Y. Eh. Teniendo en cuenta que. Todo es tan ofensivo. Y tan a pegar. Pues. Eh. Los supports estos. Tienen más utilidad. Que otros más lentos. Se busca hacer. Todo lo primero. Tire win. Este va más a joder. Es un pocón que jode más. Que ayuda. Eh. Bueno. A ver. También ayuda. Pero hay pokemon que ayuda más que joden. Y este jode más que ayuda. Porque tiene el encore que jode. El town que jode. El de los más usados además. El fake tears. Que se usa con el gengar. O con esas cosas. Para bajar la defensa especial. Y destruir. Y hasta. Se usa con silbido tío. ¿Quién es el fumado que le pone silbido? Que tiene el 55%. Lo usarán con gravedad. Pero bueno. O sea. Locura máxima. Liepard. Más. Tres cuartos de lo mismo. Veis que muchos de los ataques de support. Son. Muy similares a otros que hemos visto. Take out. Full play. Para pegar con el ataque del rival. Así que no te importa tu ataque. Porque coges el rival y pegas mucho. Si tiene tu rival mucho ataque. Pues imagina. ¿No? Como está. Kang, Askan, Groudon. Estos tienen mucho ataque. Así que puedes imaginar. Y todo lo demás. Pues puedes imaginar. Town. Thunderwave. Swagger. Puedes imaginarlo. Toykis. Otro support. ¿Vale? Como he dicho. Es todo. Por un lado o por otro. No hay término medio. Está muy decantado. Es un buen support. Siempre lo ha sido. Y. Dos moneditos que se usan. Más o menos lo mismo. Aunque. Bueno. Ese follow me. Ahora. Va mucho mejor que. En otros metas. La verdad. Aunque hay también mucho ataque doble. Siempre hay ataques dobles. Pero van a estarse a picar. Y la erupción. Más el sol. Y. Y la lluvia. Que bueno. Ya destruyen anualmente. Magic Quad. Para ese. Brecha negra. Al fin y al cabo. Si se usa más brecha negra. Pues se usarán más movimientos contra brecha negra. Eso. Es así. ¿No? Como siempre. La gente busca parar las cosas más usadas. Por ejemplo. Cuando Bisharp está muy fuerte. O sea. Pero al revés. Cuando. Al principio del meta del año pasado. Estaban muy fuertes los Pokémon con intimidación. Bisharp se puso fuerte. Y como Bisharp se puso fuerte. Bajaron los Pokémon con intimidación. Y como bajaron los Pokémon con intimidación. Y aparte que Milotix empezó a spamear mucho más que Bisharp. Porque aguantaba mucho más. El set de Maranga Berry. Luego se volvió estándar. Y eso. Por cierto. Que yo el primero que lo vi. Lo vi de Lux. Por cierto. No de Seqian. ¿Vale? La gente lo dirá por él. Yo lo vi antes. Yo lo vi como en febrero por Lux. ¿Vale? Así que bueno. Yo solo digo mi punto de vista. Pero bueno. Da igual. Siempre lo he defendido. Que él lo hizo antes que Seqian. Pero bueno. Da igual. No tampoco tengo nada contra él. Si me cae muy bien. Pero bueno. No sé. Esto. No sé. No sé que ha venido. Sí. Por las intimidaciones. Milotic era un poco mucho más sólido que Bisharp. Porque aguantaba mucho más. La defensa o la defensa especial. Se volvió estándar ese set. Y aguantaba mucho más. Y tenías el mismo. No solamente era más uno. Era más dos. Porque el ataque te lo bajaba. Pero te daba igual. Entonces. Milotic se volvió mucho más útil. Pues esto. Más o menos. Si se usa brecha negra. Pues se buscará. Más cosas que brecha negra. Luego. Los intimidaciones bajaron un poco. Y se reducieron más a Salamence. Y Landorus. Y poca cosa más. Y luego estaba Milotic. Y Bisharp. El pobre. Desapareció por completo. Pero bueno. Y luego. Pues ya. Mega Gengar. Que ojo. Porque Mega Gengar y Gengar. Se siguen usando. Y Beltai. Me gusta mucho. Quiero probar. Lo digo en serio. El set de Beltai es All Best. Porque. Sé que no es el más habitual. Lo veis aquí. Pero. Primera me dijo que lo encontró una vez. Y quería encontrar un buen set. Por eso. Porque jodía mucho a los primal. Pero bueno. Esas son ideas que están por ahí. Y bueno. Luego. Houko. Y Gislash. Que ya lo conocemos de toda la vida. O sea. Bueno. Todo lo demás. ¿Ves? Gengar. Os he dicho que estaba por ahí arriba. Y bueno. Es ir bajando. Lo demás. Que se usa. Pero. Se usa en un porcentaje ya tan pequeño. Que. Luego veréis. Bastante poco. Así que. Nada más. Eso ha sido un análisis. Y os lo creáis. Hemos llevado 54 minutos. Eso ha sido un análisis muy breve. ¿Vale? Porque los análisis son el. Tienen que ser. Yo creo que se puede analizar mucho más. Mucho más largo. Mucho más profundo. Pero. Si no esto. Quedará un vídeo. Ya es muy largo. Y quedará una cosa. Demasiada. Ya. Que ya será. Esto ya será. Mucho dolor. Para el siguiente vídeo de análisis. Que lo voy a hacer. Cuando saquen el siguiente. Cuando saquen el siguiente. Stats. En principio de marzo. Sacarán los de febrero. Haremos más o menos una comparación. Respecto a este meta. Y seguramente ese análisis. Pues. Será más comparación. Para ver cómo se desarrolla. El meta. Así que bueno. Así está el meta. Y así os lo hemos contado. Como dirían en las noticias. Así que. Nada más. Bueno. Para odiando. Para fraseando las noticias. ¿No? Mejor dicho. Así que. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros. Comentad. Dale un like. Podéis comentar. Sobre todo. Vuestra opinión. Cosas que veis que faltan. Que me he dejado. Que veáis diferente. Que me haya. Hasta incluso equivocado. Por favor. Comentadlo. En los comentarios. Sabéis que en este tipo de vídeos. Prefiero mucho más que comentéis. Que otras cosas. Sabéis. En general. Me gusta mucho más que comentéis. Que otras cosas. Pero en este tipo de vídeos. Yo creo que es mucho más. Para interactuar con la comunidad. Y para ver entre todos un poco. Porque yo soy una persona. Obviamente. Y me puedo dejar cosas. O puedo estar equivocado. O tener un punto de vista. Mucho diferente. A otra gente. He intentado ser lo más objetivo posible. Por eso estamos mirando el análisis. Y no lo hago diciendo yo de cabeza. Porque obviamente pues. Estaría muy equivocado. Y nada más. No me enrollo más. Que me enrollo siempre con una persiana. Madre mía. Y nos vemos. Adiós. Adiós.